Bien, continuamos en Sobra Noticia y como dijimos en la primera parte del programa, han sido separados de sus cargos varios funcionarios vinculados a irregularidades. Entre ellos, el arquitecto Cecilio Rodríguez, quien era hasta hace poco el director de INAVIE. Y bueno, después de varias denuncias de los suplidores del Estado de que había irregularidades en el proceso de licitaciones, finalmente se hizo una auditoría que encargó una investigación que encargó el ministro de Educación Roberto Fulcar y se determinó que había ciertas anomalías. Y también se está investigando el caso de la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, quien es el ex consultor jurídico de la institución, José Manuel Vidal Tejeda, también llevó el caso del PEC alegando que hubo irregularidades en un proceso también de compra. Pero vamos a ver una historia que preparó nuestro compañero Francisco Javier Mena. Del presupuesto estamos buscando cada centavo, con honestidad, con transparencia, porque aquí lo que queremos es que el dinero que se paga, el dinero que se paga en impuestos vaya realmente a satisfacer los problemas de la gente y no los bolsillos de algunos. Esto es lo que tenemos, aquí es la diferencia que tenemos. Con un ministerio público que asume a capa y espada la lucha contra la corrupción y la impunidad que enarbola como política de Estado el gobierno del cambio, el más reciente escándalo en el Instituto de Bienestar Estudiantil, INAVIE, sobre la asignación de contratos a suplidores de alimentos, que alegadamente no llenaron los requisitos, podría llegar a los tribunales. Una licitación para el suministro del almuerzo escolar a estudiantes de tanda extendida, conducida de forma incorrecta, fue el detonante que acabó con la gestión de Cecilio Rodríguez, quien por más de un año estuvo al frente del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. En medio de la tormenta que generó el proceso de licitación, provocando denuncias y protestas de quienes se sintieron afectados por las decisiones del INAVIE, su cancelado director trató de enmendar algunos errores, pero ya era demasiado tarde. Déjenme decirles que ese sentimiento que tienen ustedes por la situación en que se encuentran, no es el mismo nivel porque cada cual es que verdaderamente lo siente. Nosotros lo tenemos aquí también y la preocupación. En un gobierno que aún no llega a la tercera parte de su gestión de cuatro años, las licitaciones se colocan en la columna de las sombras de la todavía joven administración del Partido Revolucionario Moderno. Cuando las denuncias de irregularidades en la licitación del INAVIE circulaban de un lado a otro, se destapa en el Ministerio de la Juventud otro escándalo que tiene como génesis la alegada intención de la ministra Luz del Alba Jiménez de favorecer a sus allegados con la adjudicación de contratos para el suministro de equipos tecnológicos. Justamente hoy estoy siendo cuestionada por uno de esos colaboradores que decidimos prescindir de sus servicios y que dicho sea de paso, no fui yo que lo designé, no fui yo que lo designé. Ya a partir de ahí ustedes entonces sacan sus propias conclusiones. El esposo de la ministra quien también es el encargado del departamento de compra de otra institución con causa de conocimiento es quien tiene o tenía allí a la persona encargada de ese departamento el señor José Ramo Liria y a través de este es que ellos pudieran controlar cuáles serían los procesos de compra que ellos estarían maniobrando o manipulando. Y por lo tanto esta es una investigación de carácter secreto casi delicado es de respeto a las personas que están involucradas en esto. A lo largo de sus primeros 15 meses de gestión, el presidente Luis Abinader se ha mostrado intolerante frente a la más mínima señal de corrupción en el gobierno dejando fuera de la administración pública a más de una docena de funcionarios que se han calentado en el ejercicio de sus funciones. funcionarios que han encontrado un leal defensor en la figura del coordinador de políticas sociales del gobierno, Tony Peña Guava. Yo pienso primero que hay una sociedad muy sensible, quizá en una parte tan medio amarillista que muchas veces influenciado por sectores sociales que parecería como que no quieren acabar con el sector político, hacen cosas que no son reales. Tras la cancelación de Rodríguez en el Instituto de Bienestar Estudiantil, el presidente Abinader designó en su lugar al empresario de Herrera, Víctor Castro Izquierdo, quien tendrá que utilizar su mano derecha para enderezar los entuertos que hereda como nuevo director ejecutivo del INAVIE. Sobre la noticia, Francisco Javier. Bien, otro caso que también ha crecido como la espuma es el caso de la detención y la deportación de parturientas haitianas, de haitianas embarazadas, es la palabra. La ONU-RD pidió que se parara de inmediato esas detenciones, cosa que... No ha ocurrido. No, pero lo que no tiene que ocurrir es que la ONU-RD no puede estar por encima del Estado dominicano. No. Entonces, uno entiende, cree humanamente, si una mujer está en una labor de parto, pues no se debe detener, no se debe deportar. Pero a una embarazada sí. ¿Cuál es la situación? Porque ellas pasan embarazadas ilegales aquí. Ahora, el tema es que puede haber una manipulación y con eso se crea un fake news. Con ese fake news entonces se elabora toda una campaña mediática de desmérito, de descrédito de la República Dominicana y eso afecta. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que entender y es lo siguiente. Mira, los países desarrollados que tienen los problemas resueltos se preocupan por temas de derechos de cuarta generación. Derechos humanos, la democracia, institucionalidad. O sea, cosa a lo que no le damos mucha mente los países del tercer mundo porque vivimos luchando por sobrevivir. Pero esos países avanzados que tienen los problemas fundamentales resueltos. Entonces, tienen espacio para ponerse a pensar en otras cosas. Y son sensibles a ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero son sensibles aquí, no en Haití. Bueno, pero el tema es que son sensibles aquí. Y nosotros, bueno, pero nosotros... ¿Nosotros somos Estados? Sí, sí, sí. Sí, somos un Estado, es cierto. Es cierto que somos un Estado. No obstante, somos una de las economías más abiertas del mundo entero. ¿Y qué hizo el gran Estado del mundo con los haitianos en el Río Bravo a... Pero, pero... Con una fusta de caballo. Eso es cierto. Pero mira, eso es verdad. ¿Y lo echó de allá? Es que tú tienes razón en todo lo que estás diciendo. Es cierto. Es cierto. Y hay una hipocresía en el manejo de Estados Unidos, los países desarrollados y de la ONU y esos organismos. Lo único es que Estados Unidos y los países desarrollados no lo castigan a nosotros, sí. ¿Entiendes? Sigamos. Ellos lo castigan a nosotros, sí. Sigamos. Entonces, por eso tenemos que tener un manejo diferente, prudente con ese tipo de cosas. Entonces... ¿Lo dijo Leónel? Lo que hay que evitar es... Bueno, y tienes razón. Lo que hay que evitar es que las parturientas no lleguen a los hospitales en la frontera. Porque el problema es que hay un negocio en la frontera. Entonces, lo que hay que desbaratar el negocio en la frontera, porque esas parturientas vienen en una guagua y pasan por ahí ilegalmente. Y el mundo, hermano mío, como lo va a decir un reportaje que nos preparó Víctor Erasmus, lo que tenemos que ver es una cuestión muy sencilla. No se pueden apresar en el centro de salud, pero usted se pone en el frente, usted se pone cercano y cuando vienen caminando son ilegales. Detenida y enviada inmediatamente a Haití. Vamos a ver el trabajo. El complejo tema que representa la inmigración de haitianos, ya sea legales o ilegales, hacia la parte oriental de la isla La Española, alcanza su punto de mayor controversia con la llegada de miles de embarazadas y parturientas de la vecina nación a las maternidades de la República Dominicana. Se trata de cifras que van en un acelerado y preocupante incremento en los últimos años, al punto que para el 2021 los partos de mujeres haitianas en el territorio nacional constituyen el 40% de todos los nacimientos registrados en los hospitales públicos del país, según reveló recientemente el ministro de Salud. Al inicio del 2021 iba a un ritmo de un 30%, ya ustedes saben que desde hace mayo y comienzan a la crisis, de aquí ya comienza más el flujo, como ustedes pueden ver, llegando a una proyección de un 40%, porque es lo que teníamos hace ahora, prácticamente el ritmo que llevamos, es un poco más. El doctor Daniel Rivera reveló además que el Estado Dominicano está destinando actualmente unos 10 mil millones de pesos en atención a las parturientas haitianas, pacientes que también influyen en el incremento de las estadísticas relativas a la mortalidad materna y de neonatales, debido a que muchas de estas mujeres llegan a los centros hospitalarios en condiciones de salud extremadamente precarias. Pero este ritmo, ya colocando lo que nosotros hemos hecho al costo solamente, serían unos 10 mil millones de pesos. Con el agravamiento de la crisis social, económica y política que se registra en Haití, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio, las autoridades migratorias locales han enfatizado el cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04, deportando a los nacionales del vecino país que se encuentran de manera ilegal en suelo dominicano. Las deportaciones han incluido a parturientas y embarazadas, lo que ha generado un debate entre quienes apoyan las medidas de los agentes migratorios y los que las consideran como acciones ilegales e inhumanas, como el expresidente Leonel Fernández y hasta la Organización de las Naciones Unidas. Pero una vez que una mujer embarazada, sea de la nacionalidad que sea, entra a un establecimiento de salud para dar parto, para poder dar a luz, y que esa persona sea detenida y compulsivamente sacada del país, es algo que debe reconsiderarse porque es algo inhumano. Tras los operativos de la Dirección de Migración y el reforzamiento de la línea fronteriza para evitar la entrada de ilegales, la afluencia de embarazadas a los hospitales dominicanos ha disminuido entre 10 y 20 por ciento, de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Mientras tanto, la alternativa que se ha planteado de construir maternidades en Haití o en la zona fronteriza, no parece que se vaya a materializar en el corto plazo. Con mis conversaciones con el presidente Moïse, él aceptó e incluso teníamos ya el terreno localizado en la parte norte y también un terreno localizado de una ONG que había funcionado para el terremoto no entre el 2010 y que estaban los terrenos ahí disponibles. Después de todas esas reuniones, el único país que ofreció una ayuda fue México. Por el momento, el único consenso que existe en el país con relación al tema haitiano es el pedido a la comunidad internacional para que ayude a Haití a superar su difícil panorama actual. La comunidad internacional de su lado sigue haciendo caso omiso a este llamado de las autoridades y la sociedad dominicana. Para Sobre la Noticia, Víctor Erasmus. Miren, la influenza, además de la pela que nos ha dado el COVID en los últimos dos años, la influenza también se ha incrementado de una manera vertiginosa, especialmente está contagiando a los niños. Y en el Río Berrí Cabral, este fin de semana no había cupo, además de que también sigue en aumento el caso de COVID. Desde donde vamos a ver una historia de nuestra compañera Lenzi Alcántara. Con la brisita navideña, los dominicanos le dan la bienvenida a la época más linda y festiva del año, siendo esta la segunda salpicada de las restricciones sanitarias que tuvieron que adaptarse producto de la pandemia del coronavirus, que según expertos se extenderá por lo menos hasta el 2024, es decir, que posiblemente volvamos a la COVID campaña del año 2020. Aunque hasta la fecha solo resta un 6% para que se complete la meta de un 70% de inoculados con dos dosis en contra de la enfermedad, la entrada de una cuarta ola de la pandemia ha obligado a las autoridades a tener que endurecer las medidas que supuestamente cesarían con la vacuna. Eso está mal porque el juego, que lo vemos la mayoría por la televisión, somos la mayoría los que estamos en las casas. Es decir que el juego va a seguir, pero si siguen haciendo esta forma, aunque le hacemos el control de las dos vacunas y todo, y lo llevan, es verdad, pero ¿qué es lo que queremos? Que mantengan el distanciamiento también. Y en el día de hoy estamos separando los asientos, físicamente nosotros hacerlo, pero tiene que ser que los dueños de los equipos nos ayuden al Ministerio de Salud Pública, porque nosotros controlamos afuera quién tiene la tarjeta, quién falta por vacunar, incluso estábamos ofreciendo vacunación y llegábamos a vacunar hasta 900 por día. Si usted llegaba y no estaba vacunado, lo vacunábamos también. Necesitamos tener unas Navidades felices y seguras, cumpliendo con el deber de vacunarnos. La Navidad es una época del año donde nos reunimos en familia y es obligatorio reunirnos de una manera segura. Y lo único que garantiza una Navidad segura y feliz vivimos es que todos tenemos que estar completamente vacunados con las primeras dos dosis. Pero no solo el COVID aún tiene de rodillas al país, sino que ahora un brote de influenza amenaza con las fiestas pascueras, añadido a la falta de equipos en los centros médicos para enfrentar una posible complicación producto de la invernal gripe. No tenemos más espacio, tenemos que manejarlo, hemos tomado algunas medidas, como son ingresar a esos pacientes que tienen patología asociada a los servicios de sus especialidades, estamos abriendo eso para ingresar a los demás pacientes. Y también tomamos la decisión de los médicos que están en sala de que egresen los pacientes que tienen lo más rápidamente posible para también poder brindarle la oportunidad a otros pacientes. Nosotros tenemos muchos con trastornos respiratorios. ¿Cuánto tiene con trastornos respiratorios? Debemos de tener ahora mismo como 14 niños ingresados. ¿Hay más espacio en las salas de internamiento? Sí, nosotros tenemos capacidad para muchos más niños. Las autoridades insisten en la importancia de la vacuna en contra de dicha afección que junto al COVID-19 mantiene llenos los hospitales. Para Sobre la Noticia, Lenzi Alcanta.